Hola a todos, un saludo muy especial y bienvenidos a una nueva emisión de Camarín TV, magazín informativo de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca. Bienvenidos. En el marco de la Estrategia Universidad en tu Territorio del Gobierno Nacional para Fortalecer la Educación Superior Pública en el País, Unimayor dio apertura a una corte especial para el Programa Tecnología en Desarrollo de Software, donde ingresaron 25 jóvenes de diferentes municipios del Cauca. Bajo las directrices del Gobierno Nacional, el Colegio Mayor del Cauca y concretamente la Facultad de Ingería, hemos presentado la propuesta del Plan Integral de Ampliación de Cobertura en el Programa de Universidad de Territorio que lidera el Gobierno Nacional para garantizar el acceso a 25 jóvenes que ingresarán a estudiar la tecnología en desarrollo de software en una corte especial. Esta cohorte especial tiene unas particularidades muy concretas que están señaladas en los criterios de admisión y en los criterios que el Gobierno Nacional ha definido en su política de Universidad de Territorio y del Plan Integral de Cobertura. Ellos tienen la gran oportunidad de financiar su matrícula y su estadía en la carrera de Tecnología en Desarrollo de Software con una matrícula cero y una garantía del Gobierno de sus auxilios para que puedan atender con calidad este nuevo proceso de formación. Sí, son estudiantes que deben cumplir con la política de gratuidad del Gobierno Nacional, es decir, son estudiantes que tienen sus condiciones específicas para esta política de gratuidad y también podemos decir que son estudiantes que vienen de territorios, no específicamente de la ciudad de Popayán, son estudiantes que vienen del Tambo, de Piendamó, de Timbío, de Calibío, de muchos territorios cercanos a lo que es Popayán, precisamente para dar cumplimiento a esa estrategia que es Universidad en tu Territorio. Y este cohorte inicia 2023-2026. Es importante también para nosotros porque da cumplimiento al Plan de Desarrollo Institucional en el sentido de nuestra planción también de cobertura de nuestros programas académicos antiguos para más estudiantes y programas académicos nuevos que podamos sacar en un futuro. Pues la verdad, muy feliz porque fue algo muy espontáneo, la verdad, no me lo esperaba porque de hecho fue algo, una oportunidad que se presentó así, pero muy feliz porque siempre me ha gustado todo lo que tenga que ver con tecnología informática y ese tipo de cosas. Siento que el compromiso que tenemos todos, los 25, es así como comenzamos juntos, terminarlo juntos, porque pues es un privilegio que creo que nadie lo tiene, entonces aprovecharlo más que todo. Con gran balance, la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca certificó a quienes culminaron con éxito los seminarios sobre gestión de talento humano y negocios digitales 4.0. Para ese primer periodo académico se lograron certificar 55 estudiantes, entregresados, estudiantes activos y particulares. Y uno que otro pues administrativo que también quiso formar parte de él y cualificarse con ello. Hicimos un balance muy positivo, se matricularon más de 100, se distribuyeron más de 180 estudiantes en donde pues tocó segmentar y intentar abrirle un poco más de cupo a los interesados. Bueno, los temas principalmente lo hicimos pensando en los egresados, pensando en las necesidades que está teniendo el egresado actualmente y pensando en la necesidad que tiene el empresario actual. Entonces se estructuraron el seminario en marketing digital y comercio electrónico, que van transversalmente como decir cogidos de la mano. Y otro en fundamentos de talento humano, que se estructura un hilo en donde con ello se va a certificar a los que aprueben los tres seminarios con diplomacia. El seminario que yo asistí fue el de talento humano en las organizaciones. Fue una buena experiencia debido a que esto me sirvió a profundizar mis habilidades en base a la gestión del talento humano. Y pues hubo una flexibilidad en cuanto a los horarios, se pudo manejar adecuadamente con la profesora y fue una grata experiencia. De hecho la metodología pues me pareció muy chévere. Realmente los profesores son una forma de redacción, de presentación entendible. Fue una experiencia chévere, se sentía uno en un sentir de conectarse a la clase, ¿sí me entiende? O sea, cabe resaltar que las clases eran virtuales y eran chéres los temas, entonces digamos que uno se quedaba ahí hasta que terminara, porque fue gran interacción, estudiante-profesor, profesor-estudiante. Realmente la institución se preocupa mucho porque los egresados y los estudiantes pues continúen una formación para que quienes son egresados, el Colegio Mayor apuesta mucho para que creen su empresa y generen nuevos empleos. Importante de ello es estar al tanto de las actualizaciones que en cada momento salen, que no nos quedemos con lo último que vimos, sino que el Colegio Mayor nos brinda la oportunidad de seguir actualizando nuestros conocimientos. En Popayano, Unimayor y la Universidad Autónoma de Occidente de Cali se reunieron con el propósito de proyectar gestiones interinstitucionales que fortalezcan las capacidades académicas de ambas instituciones. Bueno, ese acercamiento lo iniciamos el semestre pasado con la Universidad Autónoma, fuimos de aquí del Colegio Mayor a conocer la universidad, a conversar con el vicerector, con el coordinador de articulación con la media, a conocer sus instalaciones específicamente. De allí quedaron ciertos intereses de parte nuestra de poder trabajar de manera conjunta. Ahora vienen ellos, nos visitan y hemos quedado en diferentes, digamos que metas para la institución y para la universidad para trabajar conjuntamente, en articulación con la media, en posibilidad de posgrados para la Facultad de Arte y Diseño para que los estudiantes puedan hacer sus cursos coterminales en los posgrados de ellos y de pronto lo puedan continuar. Trabajar, por ejemplo, en articulación con Ingeniería Multimedia, que es un programa que estamos presentando al Ministerio de Educación Nacional y con ellos podríamos trabajar, trabajar conjuntamente con laboratorios de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración, qué puntos de volta, un laboratorio que están abriendo de merchandising digital, bueno, muchas cosas interesantes que ellos tienen. Trabajar con el laboratorio de FabLab que tiene la Universidad Autónoma, que es muy grande porque ellos diseñan sus propias herramientas, algo que de pronto nosotros no lo tenemos tan avanzado y que podríamos trabajar con ellos. Sí, yo creo que ambos departamentos, digamos que los territorios de ambas instituciones enfrentan retos y desafíos que requieren las instituciones de educación superior y creemos que ambas tenemos esas capacidades para aportar a los territorios. Por otra parte, concentramos las capacidades científico-técnicas más relevantes para aportar a la comprensión y solución de los problemas de la región. Yo diría que incluso desde una posición o desde una postura ética estamos obligados a complementar las capacidades limitadas que cada uno tiene para que en esa integración, como decía inicialmente, el impacto se potencie. Organizaciones del Cauca, entre ellas Unimayor, participan en la Semana por la Paz, un evento que tiene como objetivo reflexionar, orar y comprometerse con la construcción de una nación reconciliada y en paz. A ver, hay un antecedente importante que tiene que ver con la Semana de la Paz, que tiene una larga, larga tradición en la que la Iglesia ha tenido un papel de impulso por muchos, muchos años, desde que yo era joven, capellano universitario en Bogotá, siempre trabajaba el tema de la Semana por la Paz. Un país que se desgasta en guerra desde hace muchos años necesita esta semana por una tarea necesaria que es sensibilizarnos a todos, digamos en visualizar un país en paz. Se trata de hoy y se habla mucho de la necesidad de acuerdos de unidad nacional y si hay algo que tendría que unirnos es una vocación unánime a la paz del país. Tenemos posiciones muy radicales, de lado y lado, todos la queremos, pero ponemos los peros que esto tiene. Entonces la Semana por la Paz es la que nos ha convocado en esta juntanza, como dicen aquí en el Cauca, de las universidades. Nos pareció importante que todas las universidades que están en Popayán, particularmente, pues pudiéramos impulsar la Semana por la Paz. Y queremos que esta semana no pase inadvertida. En el Cauca es un dolor enorme la guerra. Y no queremos que los estudiantes, que las universidades y que la sociedad misma no perciba esta necesidad de ser constructores y trabajadores continuos de paz. A través del Área de Recreación y Deportes, Unimayor realizó la premiación de la Copa Honor Unimayor Sebastián Quintero Múnera 2022 y el lanzamiento de la edición 2023. La institución universitaria colegiado mayor del Cauca reconoce el esfuerzo que hacen nuestros participantes, estudiantes, egresados, funcionarios y docentes para participar de este tipo de actividades deportivas, como poder congregar todos sus talentos y ponerlos en una meta, fijarlos en ese reconocimiento institucional. Logramos que para el año 2022 tuviéramos una participación de más de 400 estudiantes con cuatro modalidades deportivas, como fútbol, fútbol sala, voleibol y natación. En este periodo para el lanzamiento de la Copa Honor, en honor a Sebastián Quintero Múnera, se van a realizar seis modalidades deportivas, en las que esperamos que cada uno de los chicos y chicas se identifiquen con esta oferta y puedan generar sus grupos competitivos. Y no solamente es competir, es integración, es también llegar a estas instancias de aumentar los buenos hábitos y estilos de vida saludables. Bueno, afortunadamente en esta Copa que amamos de campeones nos fue muy bien. ¿Qué resalto? Pues la parte competitiva. Es muy importante pues tener estos espacios para uno compartir con demás compañeros. Aparte pues de la premiación, la mealla, el trofeo, pues se comparte mucho, se aprende mucho y se divierte mucho una como persona. La idea es con los egresados porque ya prácticamente el equipo que tenemos es un equipo de egresados. Somos egresados, somos amigos antes que todo y esta actividad ayuda a eso, a reencontrarnos, a ver las experiencias que teníamos cuando éramos estudiantes y pues la idea es poder participar hasta que podamos. La verdad que como campeones de fútbol, de la mayoría de fútbol y fútbol sala, nos sentimos muy contentos por la participación independientemente del triunfo. Es los lazos de amistad que tenemos con los estudiantes, con los demás amigos egresados, con los profesores, con los directivos. Entonces eso hace que la comunidad universitaria crezca mucho más. En un espacio de comunicación, información y cultura, directivos de Unimayor se reunieron con los padres de familia de los estudiantes que por primera vez ingresaron a la institución. La jornada se desarrolló de manera positiva. Los directivos de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca les da la bienvenida a los padres de familia a la institución, reconociendo la importancia de su proceso y el acompañamiento dentro de la formación profesional de sus hijos. Para los padres de familia, este espacio les permite poder acercarse a la institución, a cada proceso en el cual les brindamos ese apoyo que les permite a sus hijos poder fortalecer a nivel personal y profesional. Bueno, desde el área de cultura quisimos participar en este encuentro de padres con tres actos. Dos actos culturales de baile con el profesor Esteban Ruiz y un grupo solista con el profesor Brian y el profesor Eisen, que son parte de los núcleos culturales de la área de cultura. A la par, realizamos una exposición de pintura que es liderada por el profesor José Orozco. Son pinturas realizadas por nuestros alumnos, por nuestros directivos y nuestros docentes. Son pinturas que durante el semestre son realizadas y hechas por ellas y al final las hacemos una presentación. Realmente siento que es muy agradable saber que nuestros nuevos educandos y educadores son una familia. Me parece que es muy importante y muy vital lo que ustedes están haciendo, tratar de integrar la familia con nuestros aprendices, porque realmente la humanidad, la sociedad se está desintegrando tanto que cada quien coge su camino. Entonces me parece formidable lo que están haciendo con esta integración. ¿Qué pienso? Pues al principio es sorprendente, ¿no? Tener una invitación de estas cuando uno dice que los hijos van a la universidad y que la expectativa de uno es que ya están libres, volando y es sorprendente que le hagan a uno una invitación de estas. Pero me sorprendió tanto que decidí venir y estoy muy contenta porque veo el interés y la preocupación tanto por los jóvenes como por nosotros como padres. Me voy muy contenta, muy contenta, los felicito. Muchas gracias, muy bonito todo, muy bueno, excelente todo. Gracias. César Fernando Daza es un estudiante unimayor del programa Gestión Empresarial quien ha representado exitosamente a la institución, al Cauca e incluso a Colombia en la disciplina Fútbol de Salón. Ahora su nuevo juego será en Brasil. Bueno, pues yo hago el papel en la parte de Fútbol de Salón. Gracias a Dios, pues, se abrieron las puertas muy rápido desde un principio en el equipo de Popayán Fútbol de Salón. De ahí pasé ya a jugar liga profesional con Balboa FS. Y gracias a Dios, pues, dieron las cosas y se están dando, pues, los resultados, ¿no? Ya uno de ellos fue el llamado al microciclo de Selección Colombia. Causé muy buenas impresiones en la parte del cuerpo técnico de ellos. Y gracias a eso se me abrió la puerta para viajar a Brasil a jugar un torneo internacional. Y ya, pues, en Brasil también individualmente me fue muy bien. Pues, se abrió como una puerta ya con un equipo de Brasil. Y, pues, estaba esperando al otro año a ver qué se puede hablar con ellos. Bueno, pues, primero que todo en el estudio, pues, se lo ayuda a uno como a centrarse más en lo que, pues, se debe tener para poder llegar a algo, ¿no? Porque, pues, todo no es así como que de uno mismo. Y no que uno lo aprende de diferentes personas, tanto los formadores de la institución como también, pues, las personas que están alrededor de uno empapándolo y así. Y, pues, gracias a eso me ayuda a tener una disciplina grande, a llevar, a tener muy buenos resultados en este deporte, como en el cupo de salón. Y, pues, el mensaje es que no se olviden del esfuerzo, el sacrificio y la dedicación que le tienen que tener las cosas para poder obtener algo. Si no, no pasa nada. Gracias por acompañarnos en Camarín TV, magazín informativo de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca. Si quieres revivir este café y conocer más información institucional, los invito a que ingresen al portal web www.unumayor.deo.co y nos sigan en las redes sociales. Además, encuentren información adicional en Misión Mayor, nuestro boletín informativo. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.